Muy bien, continuamos con AgriTotal TV, ahora nos acompaña Jorge París, presidente de Cazafe. Jorge, ¿qué evaluación hacen del año? Un año donde el sector agropecuario está cada vez más en el foco de la sociedad, muchos reclamos, muchas demandas de la sociedad, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Todo lo que estamos viendo, primero me gustaría borrar el tema de punto de vista agrícola, la verdad que es un año difícil, especialmente por el tema climático, uno de ellos, exceso de agua, lo cual todo lo que es el tiempo para poder sembrar, tanto en maíz y en soja, se ha retrasado mucho, todo lo que son las aplicaciones de productos de protección de cultivo está muy complicado, porque se achicaron las ventanas de aplicación, y bueno, estamos contra reloj, y eso me parece que va a afectar de alguna forma a ver realmente cuándo terminamos el área de siembra de lo que es la gruesa, por otro lado, de la cosecha gruesa, sea maíz o soja. Por otro lado, no menor y muy relevante son los precios de los commodities a nivel mundial, realmente eso, hoy no hay vísperas con una gran cosecha americana, récord creo que histórico, o por lo menos de los últimos 10 años seguro, y realmente los precios están en baja, lo cual a nosotros realmente nos afecta, hoy realmente si uno va a un productor con tierra propia, probablemente pueda generar algo de valor o salir hecho, y el que alquila realmente creo que no sé si va a generar valor en ese modelo, lo cual hoy a nivel agrícola es un momento complejo, tanto desde el punto de vista agronómico como desde el punto de vista de negocio en sí mismo para el productor. En este contexto de algunos problemas en cuanto a lo que tiene que ver con el contexto político, económico, precios, climático, tenemos muchos proyectos de ley o mucho ruido acerca de lo que tiene que ver con las aplicaciones, se proponen prohibiciones hasta totales o restricciones quizás de mucha distancia, ¿cómo lo están viviendo ustedes? La mirada nuestra es que creo que tenemos que hacer, hablar con honestidad, y hablar con honestidad quiere decir que haciendo las cosas como corresponden, cada uno de los jugadores, de toda la cadena de valor, realmente esto genera para el país, lo expone a nivel mundial, ¿por qué? Porque con buenas prácticas agrícolas, ahora nosotros como Cámara estamos muy cerca de todo lo que es Minagri, Ministerio de Agricultura, todo lo que es el INTA, estamos haciendo una serie de ensayos a nivel de aplicaciones vinculadas a las buenas prácticas agrícolas y a las distancias periurbanas, o sea la aplicación entre lo urbano y lo rural, y estamos totalmente conscientes de que con buenas prácticas agrícolas esto se puede hacer. Y creo que cuando hablo de buenas prácticas agrícolas no es solamente de la industria, de lo que es producto de protección de cultivo, es los canales, la distribución, son los productores, son los aplicadores, son los ingenieros agrónomos, en realidad es toda la cadena aguas abajo a que haciendo bien las cosas, realmente podemos estar en un ambiente seguro, en un ambiente sostenible, que cuide el planeta y que podamos generar valor para el país y para los productores, para el campo. Bien, pensando en el año que viene, el año que entra, un año electoral, donde además todavía no está claro si van a mejorar los precios o no, cómo va a estar el tema climático, ¿cómo ves el año que entra? Yo lo que digo es que cuando uno habla que el 25 puntos del Producto Bruto Interno de la cadena agroalimentaria me cuesta pensar de que no sigue siendo una atracción para el país, otro puede ser el sector automotor, puede ser minería, puede ser el que sea, pero lo que sí sé es que la cadena agroalimentaria es 25 puntos del Producto Bruto. Sea el año que sea, obviamente que en años electorales los ámbitos, los condimentos son distintos, el sector en sí mismo va a empujar y va a seguir dando porque la tierra hoy como valor es muy cara para dejarla sin hacerla producir o sin generar valor de esa tierra. La ganadería de alguna forma está avanzando hoy cuando empezás a ver todo lo que es los movimientos Sanoa, Inea y con todo lo que es genética, estamos recomponiendo cabezas y creo que eso le va a hacer a la agricultura muy buena. Insisto, Argentina es muy agrícola dependiente, ojalá que se pueda diversificar en el futuro, pero veo un año 2015-2016 con el productor apostando al sector y nuestra mirada así como industria es que hacia tercer trimestre, cuarto del 2016, seguramente por oferta y demanda el precio de los commodities empiece nuevamente a subir, especialmente porque hay consumidores como China especialmente o como Asia que lo que están proponiendo es comer mejor y comer mejor es pasar proteína vegetal animal y de eso se trata, digamos. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes.